El tío todo de rojo como de full, las cortas y los colos todo azul, los kilos los movemos por jet blue, 50 mil encima como Farru, todos los cobalos muy violos, el creepy es verde como pico el el ojo del diablo siempre en el triángulo, iluminado y los símbolos, te matamos y si me explota el caso cabrón que se roda nos vamos a correr, yo soy 27 cabrón los pañuelos son rojos como Rafael, ya pillamos la luz te prendemos los palos pa que te busques el antiper, y todos estos cabrones le meten cabrón pero todos se parecen a Noel, llenas de sangre, el Porsche como Arcángel, los AK y los R, todos son negros como las Panthers, tocables en las prisiones, los kilos en los aviones, y los federales me tienen como en cuatro investigaciones los kilos en el aire, y las putas en el yate, pa la tuyo entrega y sepa que yo no lo mate y sepa que yo no me he hecho tu puta que le dio un descarte, rota y los palos, rota para tu malo no se siente, 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 no Y yo tengo un R que dispare 3 en 3, 40 mil pies, estoy chido.